Amigos, bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino y en el camino, estilócrata, debes aprender algunos trucos que parecen contraintuitivos pero que, sin duda, te ayudarán a conquistar a una mujer Querido estilócrata Rechazar a una mujer quizá te suene imposible de hacer pero eso solo es algo que está en tu cabeza Debes preguntarte si crees que solo por el hecho de ser mujer no puedes rechazarla o simplemente porque es una mujer hermosa merece toda tu atención Olvídate de eso Recuerda lo siguiente Ninguna mujer, por más hermosa que sea merece toda tu atención Bueno, esto a menos que sea perfecta Pero te apostamos que si prestas atención o convives con cualquier persona descubrirás que está muy lejos de la perfección Lo más seguro es que siempre habrá alguna cualidad que haga que valga la pena que la rechaces independientemente de lo hermosa que sea Como ya se ha mencionado Ningún hombre debe permitir que las mujeres controlen su vida En este canal te hemos dado muchos consejos para mejorar tu imagen y conseguir la chica que quieres Pero también te hemos insistido que no debes regir tu vida pensando en mujeres Es por eso que debes estar enfocado en las cualidades que hacen de esa chica una mujer con la que de verdad vale la pena estar No lo contrario Además de que tú debes sentirte bien con quien estás Es por eso que a continuación te traemos una lista de las razones por las cuales deberías rechazar a una chica y no dejar que su hermosura te ciegue Presta atención Bueno Pero antes de comenzar danos un like por nuestra edición Pues aunque no dejamos que las mujeres controlen nuestra vida nos encanta celebrar su belleza Ahora sí Comenzamos 1 Ten fuerza de voluntad Tener fuerza de voluntad puede ser difícil pero no imposible Y aún así no debes aplicarla solo por el hecho de querer hacerte fuerte para rechazar a todas las chicas Observa con atención Estamos seguros que encontrarás algún detalle que no te guste de esa chica Pero es tan linda que no te importa En el juego del amor sucede siempre lo mismo Conoces a alguien comienzan a salir Pero después de un tiempo Alguno de los dos se da cuenta que no tienen nada en común Es por eso que si ya te diste cuenta de que la relación no está yendo a ningún lado Lo mejor es que tengas fuerza de voluntad para alejarte No esperes a que ella lo haga Es mejor hacerlo antes de que alguien salga lastimado 2 Trabaja en ti mismo Cada relación que has tenido te ha ayudado a ser mejor persona Es por eso que no necesariamente debes elegir estar con una chica para sentirte pleno y realizar Siempre después de cada relación debes analizar todos los detalles y las cosas que aprendiste Además de los errores que pudiste haber cometido Hoy en día es muy común observar que las mujeres son las que se acercan a los hombres y los invitan a salir Y esto no quiere decir necesariamente que debes actuar como si todas las chicas tuvieran alguna enfermedad contagiosa Si comenzaste a salir con alguien pero te has dado cuenta que no estás listo para una relación o que no la quieres en ese momento Lo mejor es que se lo hagas saber antes de que ella se ilusione más O peor que ella se dé cuenta que no estás al 100 y te rechace por eso Trabajar en ti mismo es fundamental antes de iniciar una relación Estilócrata Antes de continuar te invitamos a nuestra página Estilocracia.com Tenemos muchos consejos de moda y estilo para ti Visítalo 3. Ten opciones Así es No todo depende de si la chica es buena para ti o no O de si estás bien para tener una relación Pero aún así Aunque te guste mucho no debes demostrarle que es la única en tu lista de conquistas Suena sucio y egocéntrico Pero la verdad no es así Es solo demostrar que no puede darte por sentado Cuando comienzas a salir con una chica es normal que le dediques mucho tiempo a la conquista Pero debes saber algo No debes priorizarla tanto desde un inicio Recuerda que muchas cosas pueden suceder y una de ellas es que ella decida que lo mejor es que solo sean amigos Así que antes de que ella lo haga juega tus cartas y mantente en una zona de seguridad 4. Haz que ella se acerque a ti Como ya mencionamos hoy en día es muy común observar que las chicas invitan a los hombres a una cita Y aunque muchos lo ven mal o fuera de lugar Tú no debes pensar así Lo mejor que puedes hacer es sacar provecho de esa situación Si ya tienen tiempo lanzándose miradas coquetas pero ninguno de los dos se ha atrevido a acercarse no importa Mantente en tu zona de confort y espera a que ella lo haga Pero ¿Cómo lo logras? Multiplica las miradas coquetas y no la pierdas de vista Ve a los lugares a los que ella acostumbra a ir Haz que ella se dé cuenta de tu presencia Verás que tarde o temprano ella se acercará ya que no podrá soportar la tensión Y de esta manera Tú tomarás la decisión de rechazarla antes de que ella lo haga 5 Analiza qué es lo que quieres No naciste ayer Es por esta razón que dependiendo de la edad que tengas ya debes saber qué es lo que quieres en una mujer Y si aún no lo sabes deberías empezar a analizarlo más a fondo y empezar a conocer varias chicas hasta que encuentres a la que consideres ideal para ti De esta manera serás tú el que las rechaza antes de que ellas te rechacen a ti Pero ojo no te estamos diciendo que juegues con ellas y lastimes sus sentimientos Sé cuidadoso y evita caer en este tipo de actitud egoísta Simplemente date tiempo de conocerte para que así tomes el control en tus relaciones Amigo estilócrata Dinos qué te pareció esta información Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video Nos vemos la próxima